Yo te lleve a tu piedra, pues vivencia a los reyes de los pueblos canaderos, que hiciste una luz para tu salvador. El ministro de Villa González, representado en cada uno de nosotros, que hemos ofrecido esta caminata por algún tipo de necesidad. Si alguien no ha solicitado la ayuda tuya, Señor, en este momento le pedimos que cada quien ponga en las manos de Jesús la necesidad que quiere que el Señor le conceda en este día. Y vamos a pedirte, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado, pueda penetrar en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia representada aquí. Vamos a pedirte, Señor, que esas intenciones que hemos ofrecido, Señor Jesús, tú nos permitas, Señor, poder lograr lo que hemos solicitado, Padre de la gloria. Sabemos que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios de esperanza. Señor, por qué eres una salvación? Pues tú eres una vida de morir. Debktiono, ¡Gracias!